Aquí le mostramos cómo lavar su automóvil usted mismo. 1. Materiales. Lavadora de agua a alta presión. Pistola de espuma. Champú para coche. 2 cubos de lavado de autos. Guante de lavado. Toalla seca. Cepillo para limpieza de llantas. Detergente para lavado de llantas. 2. Orden de lavado de autos. 1. Limpiar la superficie del vehículo con agua a alta presión. 2. Rocíe espuma por todo el vehículo con una pistola de espuma. 3. Use un guante de lavado para limpiar la espuma. 4. Ponga agua en un cubo de lavado de autos y agregue champú para autos. 5. Lave el vehículo después de empapar el guante de lavado en champú para automóviles. 6. Después de lavar, limpie el vehículo con una toalla seca. 7. Lave la rueda. 8. Limpie la rueda con una toalla seca. 9. Trucos para lavar autos. Al lavar un vehículo, se recomienda lavar el vehículo. En un momento en que la luz del sol no sea fuerte. Al lavar el vehículo, la superficie del vehículo debe estar fría. Cuando lave un vehículo, use dos cubos de lavado de autos. Ponga agua limpia en un balde y agua de lavado de autos en el otro. Lave el guante de lavado con frecuencia cuando lave el vehículo. Cuando lave el vehículo, límpielo con una toalla seca. 4. Cuidados después del lavado. Después del lavado, aplicar cera o barniz para proteger la pintura del vehículo. Use protectores de ruedas para proteger las ruedas de su vehículo después del lavado. Cuando estacione el vehículo, después de lavarlo, hágalo en un lugar sombreado. 5. Ciclo de lavado de autos. El ciclo de lavado de autos varía según el entorno de conducción. En general, los vehículos conducidos con mucho tráfico o en ambientes altamente contaminados deben lavarse con frecuencia. Los vehículos que se conducen en entornos de bajo, kilometraje o baja contaminación no necesitan lavarse con frecuencia. Trabajamos o bearings a per1nar. Trabajamos acumuladas por partes